¡Buenos días! ¡Buenos días! Acerca de las defensas personales, esto específicamente para, obviamente, evitar el bullying y conocer los beneficios que los niños practiquen Karate 2. ¿Qué mejor? Pues con esta academia que nos acompaña esta mañana. Mi estimado Luis, buenos días. Un gusto que estés por acá. Comentanos un poquito, por favor, acerca de los beneficios que los niños obtienen al empezar a practicar Karate 2. Claro que sí. Soy el sensei Luis Ayerdi y el beneficio que tienen es que fortalece la mente, le da seguridad, le da autocontrol, le da una buena disciplina y, sobre todo, evitan lo que es el bullying. Ok. A partir de qué edad los niños pueden empezar a practicar. Cualquier padre de familia que quiera involucrar a sus hijos en un arte marcial y quieren, obviamente, que practiquen Karate 2, ¿a partir de qué edad pueden ya meterlos? Claro. Los niños de ambos sexos pueden comenzar desde los 5 años en adelante. No hay edad hasta el tope. Ok. Con tal y siempre puedan, tengan ánimo de entrenar. Desde los 5 años, entonces, tienen, obviamente, la oportunidad de poder practicar. Oíme, el Karate 2, además de esto que hacías mención, no solo con la práctica, pero ayuda a que el niño y la niña se vayan teniendo un acondicionamiento físico, pero también le ayuda a su desarrollo mental, a la concentración, a aquellos niños que pueden ser un poquito intranquilos o que no han podido, obviamente, tener una buena sociabilidad en el colegio, para hablar un poquito del bullying. El Karate 2 les permite la concentración, se desempeña mejor en clase. Coméntanos acerca de eso. Sí. El Karate 2 lo que te da es una concentración óptima, te fortalece la mente. Al fortalecer la mente, totalmente cambia su forma de pensar, es totalmente seguro de sí mismo y mantiene una serenidad tranquila. Y aparte de que se sabe proteger de cualquier individuo que le quiera hacer algún tipo de grosería. Entonces, hoy le traemos 10 demostraciones cómo evitar que los agresores lastimen a un niño que sea más débil. Sí, hemos visto, lamentablemente, en nuestro mundo, hemos visto demasiados ejemplos de cómo es el acoso escolar, cómo es el bullying, las circunstancias que no solo son psicológicas, también son físicas, las agresiones. Y esto lastima, daña la seguridad, la confianza, el desarrollo de los niños. Empecemos entonces con una demostración que nos traen esta mañana, por favor. Claro que sí. Comenzamos aquí con Máximo y Maxwell, el yoy, el empujón. El empujón es el que se da casi... Es el más habitual. Es el más habitual, correcto, comiencen. Entonces, lo empuja y el niño cae indefensamente, no tiene cómo defenderse. Luego se levanta, pues él practica Karate en la Academia Kenshi y ahora de esta forma se va a defender. Evita, le hace un barrido y ¡pum! lo golpea de esa forma, haciendo que el contrincante, pues, tenga temor. Ahora va a ser diferente. Ahora hagamos como que un guiñón de pelo, que le guiña el pelo y el niño, pues, lo tira al suelo y no tiene la fuerza, capacidad para poderse defender. Eso se da en todos los países y ahora demostremos cuando el niño ya sabe artes marciales. ¿Y esto es niño o niña? Niño o niña, correcto. Le hace una palanca en el brazo, automáticamente él, su misión. Ok. Estas son demostraciones que pueden hacer para evitar el bullying, no para crear una agresión, tampoco de volverse el agresor, sino obviamente esto sirve para detener al agresor e inmediatamente, pues, la persona, como todo arte marcial, evitar que siga sufriendo este tipo de acciones y buscar ayuda. Pues, correcto. Ahora, la siguiente acción es cuando se lo quieren llevar de la mano y él no quiere. Entonces, él no quiere y, pero, a la fuerza, está forcejando, pero no tiene cómo defenderse. Ahora, el niño, pues, ya se sabe defender y de esta forma es lo que va a pasar. Hace un torquete en el brazo, una palanca, lo tira al suelo y le hace un revés de codo. Ok. Perfecto. Vamos ahora con el agarre del cuello. Supongamos que lo está estrangulando de esta forma y el niño lo tira al suelo porque no tiene la fuerza suficiente ni el conocimiento. Ahora sí, el niño puede que entrenar en la Academia Kenshin, viene y se defiende de esta forma, pum, le da un golpe en el suelo, lo derriba y le da un golpe en la costa. Y hablando de esto, de que le estaban ahorcando, se hizo muy viral estos días, lamentablemente, en un país de América Latina, como un niño lo estaban sosteniendo, le quitaron, pues, obviamente, la respiración, se desmayó por esa forma de ahorcamiento entre otros niños y él, pues, no se pudo defender. Y hemos visto este tipo de circunstancias y situaciones muy lamentables que se dan muchas veces en los centros escolares. Ok, otra parte. Ahora tenemos el otro donde le pide dinero o sus útiles escolares, dame tu dinero, le pega, pa, lo lastima, y el otro no se sabe defender. Correcto. De ver, correcto, ya, ya. Ya entendió, no te preocupes, ya, ya, con la primera entendió. Sí, con el primer golpe. Ahora el niño, pues, ya aprendió karate y defensa personal, le hace una llave y pum, lo tira al suelo, correcto. Agarrándolo siempre en la muñeca. Sí. Haciéndole un torso. Bueno, en la siguiente sería de espalda. Supongamos que te agarran de espalda y te hacen el crucifijo, le llaman, ¿no? Te agarran de esa espalda y los angolotea y el niño no tiene cómo defenderse y lo tira al suelo. ¡Bah! Cabe totalmente indefenso. Ahora, bueno, en este caso, el niño ya practicó y se defiende de esta forma. Hace un cambio de cintura, pie, lo derriba y le da un golpe. Ok. Ve qué interesante todo esto. Esto es para ambos sexos. Estamos, ahorita la demostración que es de una estación, igual pasa para ambos sexos. Estos niños son cintamaría. Están en ese proceso, pero de igual manera, esto ellos lo empiezan a adquirir desde el momento que inician a practicar karate 2 con nuestros amigos de esta academia. Y qué mejor que usted también pueda conocer todo esto. Vamos a ver dos demostraciones más para que conozcamos dónde están ubicados y las redes. Ok. El siguiente sería el popo famoso, el que lo agarran del cuello de esta forma y no se sabe defender. Algo bien común. Sí, es el común, que le dan galletazo, cocorrone y no se sabe defender. Entonces, ahora viene el niño, ya sabe, agarra, le hace un barrido, lo torcea y siempre le da su golpe en la cara para neutralizarlo. Ahora el siguiente sería el abrazo de espalda, cuando te hacen un abrazo de espalda y estás indefenso totalmente, ¿verdad? Entonces, ahora viene el niño que ya tiene el conocimiento, lo agarra de espalda, de esta forma, le agarra el pies, lo tira para atrás y le hace un torquete en el tobillo. Correcto, eso es correcto. Y el último sería, para finalizar, vamos el volado, el golpe a la cabeza, el gancho que le tiran el concho a la cabeza. Vamos, pum, lo pegan, lo golpean y lo siguen golpeando y no se sabe defender, ni siquiera mete la mano. Ahora el niño ya practicó karate en la Academia Kenshin, pum, lo defiende y lo tira al suelo y pum, correcto. De esa forma, él se autodefiende. Oye, bueno, muchas gracias a esta demostración que nos han dado estos niños y que sobre todo nos están enseñando circunstancias que son muy comunes, como el cocorrón, como estamos viendo, que la agarren por la espalda, el hecho de que lo agarren varios o le estén ahorcando, el empujón. Son varias acciones que esto lamentablemente llega al acoso escolar y se da continuamente en diferentes centros. Qué mejor que usted pueda involucrar a sus hijos para que tengan herramientas para poderse defender, no convertirse en una agresora. Acuérdense muy bien que eso es lo que enseñan las artes marciales, el hecho de concentración, el actuar, el evitar y el buscar ayuda para obviamente hacer circunstancias mayores que mejor que puedan aprender todas estas herramientas y técnicas. ¿Dónde está ubicada la Academia, mi estimado Luis? Claro que sí, estamos ubicados en Villa San Jacinto del Colegio Padre Bruno, dos andenes al sur, media cuadra al este. Ok, nos decías a todos que a partir de los cinco años hay un horario, ¿cuáles son estos horarios de lunes a viernes, fines de semana? Sí, el horario que tenemos ahorita es de lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde para niños de entre 5 años a 18. Y de 18 en adelante tenemos el turno del mismo día, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. Ok. Sí, nos pueden buscar en Google Map ahí para, más exacta la dirección. ¿Para qué? Lleguen directo. En redes sociales, ¿cómo aparecen? Para que también puedan conocer un poquito más nuestros amigos televidentes y obviamente saber más de la academia donde han participado, todo lo que obviamente refiere a lo que ustedes trabajan, ¿cómo aparecen? Claro que sí, aparecemos como Academia Kenshin Karate 2 en Facebook y Academia Kenshin en YouTube. Ok, ahora pues estos niños que nos han hecho demostración y están felices porque no fueron a clase, me imagino, o van a clase más tarde, pero la edad de ellos, ¿cuántos años tienen? Eh, 10 años ambos. Ok, 10 años ambos y han venido practicando, ¿de hace cuánto practican ellos? Ellos practican desde los 9 años. O sea, ya tienen un año, bueno, 2 años, pues ya tienen 10, tienen 2 años practicando. Y van para Cintas Naranja en este mes ya. Van a hacer ya lo que es la prueba para ver si pueden pasar a Cintas Naranja. Bueno, hemos visto obviamente cómo usted puede involucrar a sus hijos y qué mejor pues con esta excelente opción. Que hoy nos están acompañando nuestros amigos de la Academia Kenshin Karate 2 para que usted pueda también involucrarse, acercarse a las redes sociales, conocer las instalaciones, visitarlos y también que sus niños practiquen esta arte marcial, que mejor con expertos en la materia, como nuestro invitado, la Academia Kenshin Karate 2. Muchas gracias, mi estimado Luis, muy amable. A los niños, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa. Venimos con más del programa esta mañana de lunes en Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba canal12 nick. Visita nuestro sitio web, triple doble B punto canal 12 punto com punto ni. No, 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 no. ¡Gracias!